El papel cambió. Que ahora eres tú, la que me pide que vuelva a su vida, que si mi presencia ya no encuentra salida, y que si quiere me lo pide de rodillas. Pues sigues siendo tú, la que decía que esto no dolía, la que en mi cara con burlas se reía. Lo siento mi amor, pero el papel cambió, ya no me acuerdo ni que hicimos el amor. Saludos.